Hola niños, hoy vengo a hablaros de la importancia de tener los ojos abiertos. ¿Qué hemos aprendido últimamente? Aquí, la gente, no importa. Hace poco anunciaron una subida del IVA. Una ligerita subida del IVA, nada, minucios. El PP, en su campaña electoral, prometió justo lo contrario. No más IVA, rezaban sus carteles. Hace dos días, demostraron que mintieron como bellacos. Y eso me lleva a hacerme otra pregunta. ¿Por qué no dejo ya la cámara quieta? Y la segunda. ¿Dónde estaban esos votantes? Los que tanto se quejan. ¡Jolín! Y quejan. ¡Caracoles! Y quejan. ¡Rayos y retrécanos! Deduzco que estaban echando la siesta. Algo muy típico español, junto con el fútbol. Ese maravilloso deporte. Y yo, sinceramente, opino que España se va a la mierda. Mientras unos se manifiestan, los otros los apurrean. ¿No es fantástico? El hecho de expresar tu opinión libremente puede constituir un delito. Oh, España. Ese país en el que estudiar en alguna universidad empieza a estar al alcance de muy pocos. Aquí, el apoyo masivo a los mineros que actualmente se están manifestando se menosprecia constantemente e incluso puede ser objeto de burla. ¿Verdad, Esperanza Aguirre? Oh, Partido Popular. Ese partido en el que cuando se anuncia la subida del IVA, se levantan todos y aplauden. ¡Aplauden! Nos regodeamos en nuestros actos. ¿Verdad, Andrea Fabra? En este país, el gobierno nunca se preocupa por el pueblo. ¿A quién le importa el país? Las familias desahuciadas. Los jóvenes en paro. ¿A quién le importa todo eso mientras se tenga el bolsillo lleno? Hoy, grito bien alto y fuerte que se jodan. ¡Suscríbete al canal!